El primer amor nunca se olvida Un pequeño fragmento de este libro que escribió Blanca Irene Arbeláez, mi hermana Los 15 de Amanda Cuando Amanda cumplió los 15 años, su familia lo celebró con una pequeña reunión Su hermana Perla le mandó a hacer un hermoso vestido entero de pana en color fucsia Y los tacones de plataforma del mismo color Pero Amanda tuvo la mala suerte de amanecer ese día con fuerte dolor de oído Y tuvo que ir al médico De regreso se encontró en el camino con Armando que viajó desde la capital para estar en el festejo Prepararon carne al carbón, sobre barriga con salsa y empanadas También prepararon sabajón Una bebida hecha de huevo batido con leche y con muy poco alcohol No asistió mucha gente, quizá por lo difícil del transporte A pesar de que ese sábado había amanecido muy soleado Como espléndido día de verano Don Joaquín, que era un hombre de costumbres muy tradicionales y muy estritas Dio por terminada la reunión a las 9 de la noche Mientras sonaba una cumbia de Pastor López en la grabadora Como la que se está escuchando ahí al fondo Apaguen esa guasabra que ya me voy a dormir Todos callaron y fueron desfilando para sus casas Excepto Armando, quien fue invitado especial a quedarse esa noche Pacheque fue sincero al decir Bueno, no vino mucha gente Pero los pocos que vinieron trajeron buenos regalos Todo el mundo se rió, pues él solo tenía 11 años Después de muchos años, seguimos sin saber el significado de Guasaura De todos modos, fue amena la reunión Y Amanda estaba feliz, reunida con su familia y algunos amigos A la mañana siguiente, Doña Alba hizo un calentado de fríjoles con arroz Y huevos pericos, chocolate y arepa con queso para el desayuno Se sentaron a la mesa Y los dos enamorados se rozaban los pies por debajo Mientras se miraban y sonreían con malicia En la radio se escuchaba una canción de Matías Bazar Solo tú Y Armando le decía en voz baja Esa canción es para ti Cada vez que la escuches, piensa en mí Sin importarle si los demás lo observaban Armando pasó el brazo sobre la silla donde Amanda estaba sentada Para tratar de acariciar el cabello con disimulo A Amanda se le enrojecían las mejillas Bajaba la mirada y continuaba comiendo En la tarde, rayando las 4 de la tarde Doña Alba, Pacheca y Perla se fueron caminando hacia el pueblo Para acompañar a Armando, quien debía regresar a la capital Me imagino que en bus Unos caminaban más rápido que otros Pero Armando y Amanda se adelantaron Y en una de las curvas de la cartera Él le llenó el rostro de besos La apretó contra sus pechos y le dijo Te amo como nadie en mi vida Ella, con temor Le dijo que también lo amaba Pero que sería mejor que caminaran Porque de pronto nos veían Pocos días después de haber celebrado sus 15 años Para diciembre, Amanda y su hermana Perla Fueron a Cartago, invitadas A pasar el año nuevo con la familia de Armando Él viajó de nuevo desde Bogotá para celebrar la Navidad A pesar de que recién había estado por esos lados Pero es que tenía que visitar la familia Y encontrarse con su amada Amanda Con una buena cena Brindis con Champagne Compartieron las horas antes de la dicha de la medianoche Luego llegaron los abrazos La comida de las uvas Y los deseos pedidos por cada una Por cada uva que se comieron Mientras Amanda pensaba ¿Tendrá Armando la llave perfecta Que se acomode a mi manera de ser? Pasada la medianoche Se fueron a una discoteca Para terminar de celebrar Armando había llegado desde el día antes Como siempre impecablemente limpio Bien presentado Y perfumado con bruto Su colonia predileta Traía bien puestecito su pantalón Con correa ajustada A la cintura Zapatos bien embetunados Y buen corte de pelo Y cuando estaban en la discoteca Le agarró la mano y le dijo Vamos a bailar Mamita En una sola baldosa Bueno Ahí los invito para que compren este libro En Amazon.com Les va a gustar Son experiencias de la vida real De cuando Amor ¡Gracias! ¡Gracias!